¿Cuál es el cultivo de la vid? El cultivo de la vid es el cultivo leñoso que alberga mayor cantidad de enfermedades, ya sea virus, nematodos, hongos, bacterias u homicetos. Las enfermedades prevalentes en el cultivo de la vid en la mayoría de regiones vitivinícolas del mundo podrían considerarse el oidio y las enfermedades de la madera. Hoy en día todavía el control químico es una de las estrategias más importantes para el control de ciertas enfermedades, como por ejemplo botritis, oidio y mildio. Sin embargo, dada la reducción que hay actualmente sobre todo en Europa en el uso de fitosanitarios de síntesis industrial, se están buscando alternativas como por ejemplo el control físico y químico y el desarrollo y uso de variedades resistentes o tolerantes a enfermedades. El control de estos patógenos se debe de iniciar en las fases tempranas del cultivo, sobre todo en los campos de plantas madre, en vivero y en el proceso de producción de planta injerto. Ahí se pueden aplicar diferentes métodos, control físico, control biológico e incluso control químico. Es importante utilizar material de propagación libre de estos patógenos, material certificado, exento de estas patologías que aparecen en la legislación española. Además se está optimizando la aplicación de productos fitosanitarios de síntesis mediante el desarrollo de sistemas de toma de decisiones basados en modelos epidemiológicos de enfermedades. Una de las enfermedades más importantes que supone una amenaza real para el cultivo de la vid es la enfermedad de PIRS, que está causada por la bacteria de cuarentena xylela fastidiosa. Esta bacteria lo que hace es infectar los haces vasculares de la planta, originando la imposibilidad de que la planta adquiera agua y nutrientes. Se va secando de forma progresiva y sobre todo afecta al rendimiento, ya que origina un marxitamiento de los racimos con una importante pérdida en la producción. En Europa el problema más grave de esta enfermedad es que al ser un organismo de cuarentena, las plantas tienen que erradicarse. Además la bacteria no suele infectar viñedos, sino que las cepas que son capaces de infectar a vid pueden saltar a otros cultivos muy estratégicos para nuestra economía, como pueden ser el almendro, el olivo, incluso especies del medio natural, haciendo cada vez más difícil que se pueda erradicar una vez que se haya establecido en zonas de vegetación silvestre. En la actualidad desde el CSI estamos trabajando en distintas vías para intentar paliar en la medida de lo posible esta bacteria. Fundamentalmente van encaminadas a evitar su entrada o su instalación en los cultivos para ello estamos desarrollando técnicas de diagnóstico temprana basadas en métodos moleculares de diagnóstico, pruebas rápidas de PCR, también estamos llevando a cabo sistemas de detección remota con utilización de cámaras hiperespectrales desde aviones tripulados o desde drones y también explotar el microbioma vegetal como una forma natural de controlar la enfermedad buscando antagonistas microbianos que puedan competir con la bacteria y eviten que la planta sea infectada.